Hoy, en El Explicador, la exploración del genoma humano revela la presencia de un antiguo invasor que se encuentra disperso en nuestro genoma y que podría ser responsable por muchos problemas de salud, desde enfermedades autoinmunes hasta el cáncer. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, en el núcleo de algunos objetos del sistema solar, cae una nevada continua hecha de copos de metal.